Uy, mi amor, lo haces tan bien Buenos días Estocante siempre interrumpiendo Mi amor, espera, espera Ay, qué loquito Ay, mi amor, tengo que ir a atenderla Ay, pero, pero, ¿por qué te molestas? Entienden, es mi trabajo, mi amor Te prometo que en cuanto lleguemos a casa Te recompenso y volvemos a lo que estábamos, va Listo, te amo, guapo, me espera, sí No te molestes Pero qué bonito que está esto ¿Y usted qué quiere? ¿Y qué hace aquí? Señorita, disculpe, yo solo estaba esperando a alguien quien me atienda Igual, ni siquiera pienso atenderla Así que lo mejor es que se vaya No entendió que se vaya de una vez Pero, señorita, usted está mal de la cabeza, ¿verdad? Y usted está sorda, ¿verdad? Claro Seguro que reconocerá al guapo de mi novio Pero no se lo voy a permitir, él es solo mío Mi amor, ya estoy de nuevo aquí, papi Ay, lo siento La verdad no sé qué le pasa a esa señora que cree que puede quitarnos nuestro valioso tiempo Pero mira, soy toda tuya de nuevo Tócame, anda Tócame, tócame, tócame ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dices nada? Te juro, estás insoportable, ya ni siquiera sé qué hacer Mi amor, no es mi culpa De verdad ¿Sabes qué? Cuando se te pasa el vernichito, hablamos Mi amor, amo que nos vean juntos ¿Qué te pasa? ¿Acaso te gusta mi novio o qué? Ay, descuida, mi amor Esta gente Es que como te ven tan guapo Ya, ignóralo Camina ¡Camina! Mi amorcito, perdóname porque esa señora interrumpió nuestro momento Pero ya estamos aquí en casita y te voy a dar todo eso que te gusta Ay, sí, mi amor, yo también te amo mucho Pero así, con esos brazos fuertes, creo que me agarres Tócame, tócame Ay, mi amor, no seas tímido Yo sé que a ti también te gusta Oye, ¿sabes qué? Hasta creo que les gustabas a esas señoras ¿Viste a la tipa? ¿Cómo te quedo viendo? Ay, es que claro Como ella es tan guapa Y con esa sonrisita Ay, no puede ser Definitivamente la gente está empeñada en molestarme hoy Ay, mi amor No te molestes, sí Te prometo que no va a haber ninguna otra interrupción Nos vemos, guapo Ay, por fin te encuentro, Celeste No me escribes, no me llamas Ya no me dices nada ¿Qué te está pasando? Te desconozco Ya no tengo tiempo para ti, papá Deja de estarme molestando Mi esposo requiere de toda mi atención Requiere de mi tiempo, de mi espacio Él es un hombre Celeste, ¿desde cuándo mi esposo? Tú de la casa saliste sola Tú no estás para tener un esposo, por favor Y por lo menos déjame conocerlo Dile que estoy aquí ¡Ey! Estoy aquí, ven Tú mismo lo has dicho, papá Desde que saliré de la casa Puedo hacer lo que se me dé la gana ¿Entendiste? Ya, tanto drama Mira, si tanto quieres conocerlo Mañana es el día más feliz de mi vida Solo ahí podrás conocerlo Celeste, ya basta Tranquilízate Toma las cosas más suave Por favor, quiero conocer a ese señor Llámalo que estoy acá, dile Que no, papá Ya lo conocerás mañana Adiós Celeste Celeste, la puerta está abierta Voy a entrar, perdón Celeste Papá, ¿se puede saber qué haces aquí? Te recuerdo que ya no vivimos juntos No puedes ingresar a mi casa así nomás Hija, lo entiendo Pero, ¿qué haces así? Vestida de esa manera Ay, papá Olvidas que te dije que hoy es el día más feliz de mi vida Me voy a casar con un hombre increíble Guapísimo, inteligente ¿Y adivina qué? Vamos a tener un bebé Celeste, ¿cómo me puedes decir que estás esperando un bebé? Yo no he sabido nada de esto Además, no sé ni quién es tu futuro esposo Por favor, dile que quiero conocerlo Que venga ahora Yo sé que tienes muchas ganas de conocerlo Pero podemos esperarnos para la iglesia Además, hoy es un día muy ocupado Y seguro estará haciendo algo importante ¿Qué puede ser más importante de conocer a su suegro? Al papá del amor de su vida Así como tú estás diciendo Pero dile que venga, que yo lo espero Quiero conocerlo ahora, Celeste Llámalo Ay, papá, tú siempre tan terco Está bien Pero eso sí Recuerda que no voy a cambiar de opinión Listo, ve Pero ¿quién puede ser este hombre? Mi amor Mi amorcito Te tengo una noticia Mi papi acaba de llegar y muere por conocerte Vamos, que lo conozcas Sí Te estoy diciendo Que vamos Para que lo conozcas Pero ¿por qué me estás tratando así? ¿Por qué todo el tiempo estás triste Y molesto? Y no me dices nada De verdad que no te entiendo Pero vamos Que mi papi quiere conocerte Y no te dicen Vamos para que lo conozcas Vamos Vamos para que mi papi te conozca Por favor Ya basta Papá Papá, por favor Ayúdame Suéltame Deja de estarme tocando No me grites Ya cállate ¿Qué te está haciendo? Ahora voy Papá ¿Qué te pasa? Suéltame a mi hija Sale Sale, cobarde Celeste ¿Dónde está ese Que se hace llamar tu esposo? ¿Qué hace aquí ese Ese viejo Feo? No, no, no Papá No le hables así a mi esposo No le hables así, mi amor Perdónalo Perdónalo, mi amor Pero hija ¿Qué estás diciendo? Que dejes de hablarle Así a Juan Carlos Papá No le hables así a Juan Carlos Pero hija Juan Carlos Ya no está con nosotros Hace dos años El Dios celeste Tienes que entenderlo No, no, no Papá Juan Carlos No Juan Carlos está aquí Mira, no No lo ves Juan Carlos Nunca se fue Juan Carlos Nunca me abandonó Papá Hija Hija Tú necesitas ayuda profesional Deja que tu padre te ayude Por favor No, papá No No, no Estoy loca Míralo, míralo Está aquí Papá Está aquí Hija Por favor Déjame ayudarte No No Eso decía mi esposo Míralo, papá Él es Juan Carlos Está aquí Está aquí ¿Acaso no lo ves? Hija Estás mal Me estoy loca Papá Juan Carlos Nunca me abandonó Tú sí Me abandonaste Y yo Estaba esperando Un bebé de él Estaba esperando Un hijo de él Hija, por favor Reacciona Hija Con la pérdida De alguien importante Viene un proceso Un proceso Que se convierte En un duelo Y cada paso Lastima Lastima Tanto Que dejas De asimilar La realidad Tu mundo Cambia Y lo único Que te puede salvar Es la compañía Y el amor